Si saco las uñas te puedo arañar Cat kiri cat kiri cat kiri cat cat Corta las cámaras, cortala ya Cat cat catarán A medio camino entre king y queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer Contenido exclusivo como un only fan Luego pa' mis niñas, mis niñas na' más Si saco las uñas te puedo arañar Cat kiri cat kiri cat cat Corta las cámaras, cortala ya Cat cat catarán Cat kiri cat kiri cat 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 catarán Cat kiri cat cat kiri cat 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 kiri cat kiri cat 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 Girls just wanna have fun